La policía y el ejército adelantan acciones para esclarecer los hechos ocurridos en Zabaletas, zona rural del municipio de Buenaventura, y capturar al grupo ilegal que incursionó el sector. De acuerdo a la información suministrada por los habitantes del corregimiento de Zabaletas de Buenaventura, hombres armados llegaron al corregimiento a bordo de una embarcación y dispararon contra un hombre dejando tres motos incineradas y un vehículo con impactos de arma de fuego. Las autoridades ya iniciaron las gestiones para dar con el paradero de los responsables. Estamos trabajando con la Policía Nacional y el ejército para en el menor tiempo posible tanto esclarecer los hechos ocurridos como también realizar todas las acciones de la mano de la policía y el ejército para dar pronta captura con los responsables de este lamentable hecho. Solidarizarnos con los familiares de las personas que han sido afectadas en esta situación que se ha presentado en el corregimiento de Zabaletas, Distrito Especial de Buenaventura. Los operativos con la fuerza pública buscan además hacer presencia institucional con seguridad para evitar el desplazamiento forzoso de las familias del lugar. Se conoció que los sujetos habrían realizado disparos al aire y además arrojaron panfletos, panfletos que fueron arrojados en las calles de la población con el fin de atemorizar a la misma. Seguimos acompañando a la población civil y los invitamos a denunciar estos actos a la línea gratuita 147, disponible en las 24 horas. La Armada Nacional junto con la Policía ya se encuentran en el lugar de los hechos, están realizando las labores de investigación y en el menor tiempo posible daremos informe a todos los vallecaucanos de lo ocurrido en este lugar y pronto daremos resultados también en lo que tiene que ver con los responsables de este hecho.